Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión 107.9 Buenas, buenas para todos, mi nombre es Pablo Veloso y me encuentro otra vez aquí en la espada de Damocles en compañía de una justamente muy buena compañía alguien que es un manantial, se lo estaba diciendo recién antes de comenzar un manantial de sabiduría, alguien que realmente a lo largo de los años ha acumulado un conocimiento pero no de ese simplemente erudito, superficial, cultura, un barniz simplemente sino alguien que ha experimentado, ha caminado, ha transitado muchos caminos que tienen que ver con Oriente, con Occidente y hoy ha accedido gentilmente a charlar con nosotros acerca de un tema tan candente como es la masonería todas sus implicaciones y él tiene un nombramiento muy realmente avanzado él es chileno y tiene el nombramiento de gran maestro de la fraternidad Rosa Cruz Antigua para Chile y tiene el grado 18 del rito escocés dentro de la masonería, antiguo y aceptado o sea que nada menos vamos a contar con la presencia de alguien de esa dimensión para que nos cuente de primera mano de qué se trata todo este tema de la masonería que a veces está tan mal entendido y se le hablan cosas a veces que no son las correctas así que sin más le doy la bienvenida aquí a don Fernando Laredo Carter muchas gracias Fernando por estar aquí, ¿cómo le va? muy bien, estamos listos y dispuestos y muy contentos de verte después de algún tiempo de no vernos sí, habíamos hecho hace unos años unas entrevistas muy muy sustanciosas sobre sicasmo, me acuerdo que justamente nos reveló algunos elementos muy muy valiosos hoy vamos a hablar de la masonería y antes que nada quisiera preguntarle ¿qué significa para usted ser mazón hoy en día? bueno, para mí mazonería es una escuela no es una fraternidad universal como la gente lo entiende comúnmente una fraternidad universal como neutra si se quiere neutra al estilo de Rosary Club sino que en realidad es una escuela filosófica con características religiosas con un objetivo de formación moral, intelectual, social de individuos de todas las naciones y que en la cual yo milito desde 1972 o sea, yo cumplo este año 49 años tiene pertenencia a esta institución todo un lujo soy muy antiguo centro de esta institución muy añejo claro soy maestro desde 1975 yo me exalté al grado de maestro en 1975 y en el 72 entré de aprendiz cuando usted dice Fernando que la mazonería es un sitio donde convergen personas de distintas religiones de distinto tipo de cultura uno imagina que bueno si se junta gente de tantas vertientes diferentes no habrá una línea conductora o sí, o la hay en la mazonería existe una línea conductora la mazonería pese a reunir hombres de distintas ideas e ideologías evidentemente que tiene una línea conductora tiene una filosofía, una doctrina propia se dice que la mazonería no tiene dogmas pero no es cierto la mazonería está llena de dogmas es una ilusión afirmar eso porque el solo afirmarlo indica sentar un dogma cuando la gente dice nosotros no creemos en dogma bueno, no seguimos ningún dogma eso ya es un dogma pero en realidad la mazonería está llena de dogmas pero para evitar definir para evitar definir los dogmas de forma rígida se han elaborado lo que se llaman los LADMARK los LADMARK o antiguos límites son la identidad son los indicadores de la identidad amazónica según Albert Mackey que es un estudioso y un gran maestro de la mazonería norteamericana los LADMARK son 25 y esos 25 LADMARK contienen una doctrina que se define de modo indirecto es decir, las personas dicen si las logias o los grupos humanos se mantienen dentro de los LADMARK se les considera amazónicos si las personas se apartan de esos LADMARK o antiguos límites se les considera fuera de la mazonería entonces son 25 normas que indiquen la identidad amazónica y que se llaman LADMARK eso es una línea conductora obligatoria para conservar el alma amazónica pero digamos cuando algo está un sistema una agrupación humana está dentro de estos 25 LADMARK ¿qué características asume? ¿cómo uno distingue y dice estos verdaderamente son mazones? podemos señalar no los 25 pero unos 5 o 6 más talán para ubicarnos en qué contexto estamos moviéndolo muy bien de partida existe el LADMARK número 19 20, 21 y el 24 que voy a señalar el 19 dice que todo mazón debe creer en Dios puede definir a Dios de una manera diferente puede que su concepto de Dios sea diferente al de otro pero tiene que creer en Dios o en un equivalente filosófico de Dios equivalente filosófico de Dios entiéndase mente universal alma universal inteligencia creadora un ser absoluto un ser absoluto el padre todopoderoso cualquier tipo de concepto que tenga que ver con un factor unificador y director del universo bien teniendo ese concepto se le acepta dentro de la mazonería es un concepto libre pero al mismo tiempo obligatorio para decir que es admisible o no admisible dentro de una logia una verdad ese es el darman 19 el darman número 20 dice que todo mazón debe creer en la posibilidad de la inmortalidad del alma o la posibilidad de la resurrección en el más allá debe creer que el ser humano sobrevive después de la muerte de alguna manera ese es el darman número 20 para hay que creer un alma inmortal resumiendo resumiendolo claro que sí luego el darman 21 dice que todos los mazones o todas las logias deben tener dentro del templo en el ara el lugar principal del templo en el ara de los juramentos debe tener una biblia del libro de la ley dice libro de la ley o libro del conocimiento sagrado que es la biblia para todos los países cristianos pero para aquellos países donde funciona otra fe como el caso de los musulmanes se puede poner al lado de la biblia el corán se puede poner al lado de la biblia se puede poner el vagabarguita si estamos en la india o o un texto de los vedas pero ¿por qué se insiste en la biblia? porque el dharma 24 el dharma número 24 dice que la enseñanza amazónica la enseñanza moral religiosa y filosófica se hace sobre la base de la idea de la construcción del templo se hace sobre la base de la idea de que cada ser humano es una piedra para construir un templo espiritual y social un templo esotérico mental astral y a la vez social de fraternidad humana siguiendo ciertos valores y principios morales y ese entonces eso está en la biblia la biblia contiene un conjunto de normas que se expresan en términos arquitectónicos o en términos constructivos de construcción de santuario o construcción de templo edificación del alma edificación de un templo interior edificación de una sociedad edificación de un templo celestial que se va construyendo con la voluntad de todos los miembros entonces ese el alma 24 dice que toda enseñanza debe estar centrada en la idea de construir un templo y que el ser humano es una piedra la piedra viva por lo tanto solo es mazónica aquella enseñanza que utiliza el lenguaje arquitectónico en forma simbólica espiritual religiosa moral pero debe usar el lenguaje que la biblia usa para hablar de la construcción de un templo ideal o de un templo esotérico o de un templo oculto o de un templo visible social pero fernando esta idea del templo imagino que proviene de salomón por ejemplo y luego de las metáforas ese es el corazón ese es el corazón del tema el santuario de salomón es el centro de toda la historia bíblica toda la biblia gira en torno a la construcción del templo y el templo de jerusalén manda en el antiguo testamento y manda en el nuevo testamento aunque ya no existía el templo de salomón en el nuevo testamento estaba reconstruido y jesucristo da su enseñanza desde el templo jesucristo se concentra en la idea del templo y los primeros apóstoles se reunían en el templo y hacían milagros en la zona del atrio del templo de jerusalén pero fernando lo que quería preguntar es esto el templo de jerusalén fue destruido en el año 70 ese templo reconstruido pero como como desde ahí hasta el inicio de la masonería como fue que alguien fue como gestando esta idea de vamos a traer de regreso al templo como figura para construir una manera de pensar y de asociarnos esto es muy interesante la idea matriz la idea matriz es que la masonería no existe la masonería especulativa o masonería espiritual moderna existe desde el siglo XVII pero la idea de la masonería como organización operativa existe desde hace miles de años desde hace cuatro mil años que en Egipto ya se construían palacios pirámides templos de todo tipo y de piedra en Babilonia se hacían figurats en la India se hacían templos entonces la idea es que a través de los de miles de años han existido asociaciones de arquitectos de canteros de carpinteros de metalúrgicos que han trabajado en la construcción y que mantienen ciertos secretos que han mantenido ciertos secretos matemáticos ciertos secretos de organización ciertos secretos relacionados con la magia por ejemplo y que se convirtieron como en el caldo de cultivo para la masonería moderna para la masonería que apareció ya como masonería espiritual en el siglo XVII hace cuatrocientos años entonces la idea de masones organizados existe desde hace miles de años desde mucho antes del cristianismo entonces cuando se reorganizó la masonería con fines exclusivamente espirituales y no operativos no no de cantería material no de construcción de edificios materiales eso ocurrió en Inglaterra esa transición de la construcción material a la construcción espiritual esa transición ocurre en el siglo XVII entonces en ese momento se utiliza todo el simbolismo de la arquitectura se utiliza para educación moral religiosa y filosófica entonces todas las verdades todas las verdades del rosacrucismo y del hermetismo y del cristianismo y del judaísmo de la cábala de la filosofía platónica se introducen dentro de las logias con un simbolismo arquitectónico quería preguntarle esta diferencia que hace entre masonería operativa y masonería simbólica se emparentan con por ejemplo la alquimia que sufre el mismo fenómeno una alquimia operativa y una alquimia simbólica ¿tiene conexión? bueno claro la idea de una alquimia está presente en la idea de la metalurgia en el concepto en el concepto masonico se dice que algunos arquitectos como Jirán Javí no solamente construían en piedra también eran expertos en metalurgia y de la metalurgia se salta a la alquimia para hacer como la conexión allí pero los documentos rosacruces del siglo XVII dicen que la alquimia material no sirve para la masonería que eso es cosa de los químicos es la obra menor esa es la obra menor pero la obra mayor es la alquimia espiritual es la transformación del hombre en un verdadero iluminado o en un hijo de Dios entonces ese es un trabajo de la verdadera alquimia espiritual que recomiendan los textos rosacruces el héroe de los manifiestos rosacruces dice de que la masonería perdón mejor lo que él pretende señalar es que lo que se trata es transmutar al hombre transformar al ser humano y no tanto transformar la materia es otra ciencia la que se hace cargo de transmutar la materia como tal Fernando usted tiene un libro muy conocido dentro del ámbito de la masonería que es este llamado la masonería un clon de los rosacruces del siglo XVII y me estaba hablando recién que lo estamos viendo en pantalla que la gente lo puede descargar aquí en monografías.com buscando Fernando Edmundo Laredo Carter y aquí tiene disponible por completo este libro que me contaba Fernando que se lee en las logias masonicas como instrucción usted me hablaba de los rosacruces de Christian Rosenkraut y cómo eso fue dando origen a la masonería ¿cómo es ese pasaje del inicio con Christian Rosenkraut y finalmente la aparición de la masonería misma? Bueno ese es un fenómeno que se produce a comienzos del siglo XVII en 1614 porque hay que comprender que en Inglaterra hubo una crisis una crisis religiosa horrible cuando Enrique VIII tomó el poder y eliminó a la iglesia católica como la institución moral y religiosa de Inglaterra se produjo una violencia extraordinaria contra todo lo que era católico entonces la gente que era católica fue perseguida y asesinada cruelmente hubo varias guerras civiles dentro de Inglaterra en esa época entonces las logias mazónicas que eran todas católicas porque eran obreros católicos que trabajaban para construir para construir obras para la iglesia católica ofrecieron refugio a los sacerdotes a los pastores a los obispos a los católicos más fervientes a los más comprometidos ofrecieron refugio y se afianzaron los juramentos de protección mutua frente al peligro frente a la muerte y este proceso como se empezó a matar sacerdotes y jesuitas y todo tipo de enviados desde el Vaticano se empezaron a pensar de que siendo isla no había dónde huir no había dónde escapar entonces se refugiaron en las logias juraron secreto y empezaron a trasvasijarse todos los símbolos todas las doctrinas teológicas esotéricas metafísicas todo lo que fuera simbolismo profundo hermetismo cábala filosofía religiosa tomista todas las doctrinas que estaban en poder de los católicos más cultos fueron trasvasijadas al rito mazónico a los ritos mazónicos entonces las logias dejaron de hacer ser operativas y se convirtieron en depósitos de enseñanza filosófica religiosa cristiana profunda porque lo que llamamos los sacrucismos es cristianismo esotérico para resumirlo para no estar en análisis demasiado complicado cristian rosencruz es una obra de una novela la historia del manifiesto rosencruz de la famosa fraternidad de rosencruz es una novela creada por un sacerdote luterano todo está en ámbito religioso aquí un sacerdote luterano llamado valentín andrea que era alemán él escribió una novela que se llama la fama fraternitatis y después y después escribe la confesio después escribe las bodas alquímicas de cristian rosencruz después escribe otra obra que se llama cristianópolis escribió más de 100 según los archivos alemanes juan valentín andrea escribió más de 100 novelas pastorales con un mensaje ético religioso entonces el rosencruzismo quedó fijado en esos libros y en inglaterra fueron traducidos de inmediato al inglés y eso sirvió de eje para formar la filosofía mazónica del siglo 17 y 18 todos tenían copias manuscritas o impresas de los documentos rosacruces que había escrito juan valentín andrea eso fue el eje conductor que permitió crear las logias mazónicas en el mismo momento en que se creaban otros movimientos religiosos otros movimientos religiosos en el mismo momento no hay que olvidarse que en la misma época están los puritanos están los calvinistas están los cristianos están los anglicanos creciendo y estos anglicanos se ponen muy malos con el resto de la gente y los puritanos tienen que salir huyendo en un éxodo hacia norteamérica hay que recordar de que norteamérica fue fundada por puritanos pero puritanos perseguidos por los anglicanos no por los católicos hay que entender cómo se formaban esas cosas estos puritanos pero estos puritanos que huyeron venturosamente hacia américa porque en realidad vivificaron américa llevaban la masonería eran mazónicos mire todavía no al final solo al final solo hacia 1690 algunos miembros de la masonería viajaron a norteamérica y y ya hay algunos testimonios hacia 1700 de que se empiezan a fundar logias en Pensilvania o Filadelfia la masonería por supuesto llegó unos 80 años antes de la independencia de norteamérica no hay que olvidar que jorge washington y varios otros personajes fueron mazones bueno igualmente o'higgins en chile o'higgins y san martín san martín bolívar y simón bolívar eran mazones pero ¿qué pasaba Fernando con los países que no eran tan hostiles como era Inglaterra en este caso por el anglicanismo como por ejemplo Alemania que si bien tenían luteranismo no eran supongo hostiles al cristianismo habitual porque había un poco de cada cosa Italia España ¿qué pasaba con esos países? Bueno esta idea prendió muy rápido el modelo digamos aunque habían lógicas operativas había lógicas operativas en esos países el modelo británico en 50 años del siglo XVIII en los primeros 50 años del siglo XVIII se esparció como reguero de pólvora por toda Europa digamos salió de los límites de las islas una vez que se organizaron bien los mazones de Inglaterra con en Londres con la famosa constitución de Anderson al fundarse la gran logia de Londres en 1717 cuando se produce ese fenómeno y se multiplican las logias espiritualistas o especulativas de inmediato eso toma fuerza en Francia y toma fuerza en Alemania y de inmediato pasa a Norteamérica rápidamente esta influencia de este movimiento pasa desde Francia a Norteamérica y desde Inglaterra a Norteamérica y en Norteamérica ya se le da forma al rito escocés antiguo y aceptado al cual se le dan 25 grados y no 33 pero cuando se producen reuniones y conversaciones entre norteamericanos y franceses los franceses deciden adoptar el rito que habían hecho crecer los norteamericanos y de los 25 grados subieron a 33 ¿y qué pasa? dijeron que no podría ser más grados que los de la edad de Cristo en la tierra ah entiendo entiendo ¿y qué pasa por ejemplo con España? lo dicen los textos los textos más antiguos dicen eso que la razón del 33 es pues la edad de Cristo no hay otra razón histórica después se pueden inventar otras razones pero era gente cristiana era gente creyente el fenómeno del ateísmo es un fenómeno del siglo más bien del siglo XIX y XX hasta ese momento toda la gente es piadosa creyente y la Biblia es el centro de la vida de la vida moral de las personas no es lo que hoy día hablamos de relativismo o agnosticismo eso es casi no cristiano Fernando cuando usted habla de cristianismo esotérico en esa parte profunda del cristianismo usted me habla de cabalá que es la cabalá cristiana imagino de Marsilio Ficino y todo esto pico de la mirándola pero ¿qué pasa con el misticismo cristiano que a veces estaba representado por los alumbrados otras veces por estas comunidades de fraternidades tipo los franciscanos que eran libres un Maester Eckhart Nicolás de Cusa Teresa de Ávila todos ellos son paralelos a lo mazónico o tienen muchos puntos en común en realidad son muchos puntos en común que en la época se comprendía muy bien eso en la época se comprendía muy bien pero en nuestro mundo actual en el siglo XXI eso está como borrado como olvidado pero en realidad es una explosión de espiritualidad que se produce paralelo que se produce paralelo al renacimiento italiano se produce una explosión de espiritualidad en España se produce un cambio también una aparición en Francia de una serie de grupos religiosos católicos digamos extremistas o místicos que también empiezan a hacer fermento en la masa y esto crea interés en todas partes y muchas ideas por ejemplo de algunos alemanes como bohemme como bohemme en Alemania también algunas ideas de bohemme pasaron a pasaron hacia hacia la masonería y fueron absorbidos fueron absorbidos las doctrinas de los grandes místicos de la época fueron absorbidas en alemán y perdón en Inglaterra hasta el día de hoy a pesar de que no son católicos en la iglesia anglicana se recuerda a la figura de San Francisco de Asís se le considera como reformador de la iglesia a Francisco de Asís dentro de la iglesia anglicana se le tiene mucha simpatía a Francisco de Asís y sin darse cuenta o dándose cuenta el mandato que recibió San Francisco de parte de Cristo en Asís en la iglesia de San Damián ese mandamiento de reconstruir la iglesia rebotó en las iglesias evangélicas rebotó en las iglesias evangélicas de Gran Bretaña y por lo tanto la mazonería tomó el guante tomó tomó ese mandato de una reforma moral de la sociedad porque también la sociedad británica entró en decadencia en sentido moral entonces la mazonería tomó la tarea tomó la tarea que había propuesto San Francisco y aunque ya no eran oficialmente católicos tenían un programa de acción parecido de reconstruir la iglesia ahora ¿cuál es la prueba objetiva? la prueba objetiva es que en la constitución de Anderson que se escribió en 1723 en la constitución de Anderson se dice que Jesucristo es el constructor y arquitecto de la iglesia y por lo tanto cuando San Francisco escucha el mensaje de Cristo le dice reconstruye mi iglesia él pensó que era la iglesia material pero después se pegó la palma en la frente y dijo no pues es reconstruir a la iglesia espiritual moral reconstruir la sociedad enferma entonces tomaron el guante los mazones y dijeron también nosotros queremos reconstruir porque la iglesia es un edificio y eso lo dice San Pedro San Pedro dice en la primera epístola dice que la iglesia es un santuario de piedras vivas y Jesucristo es una piedra viva pero Fernando ahí hay algo que no entiendo si la masonería recoge el guante de San Francisco con esta idea de reconstruir la iglesia y camina en la misma dirección que la iglesia católica propone ¿por qué hay este antagonismo eterno entre iglesia establecida y masonería? primero porque la masonería se volvió protestante abandonó toda la herencia católica rigurosa del siglo XVII que sobrevivió junto con los movimientos jacobistas una reclamación del reino intentaron los jacobistas que trataron de sacar a los aquellos seguidores a la herencia carnal digamos a la herencia carnal de Enrique VIII sin el sector de reemplazar por los descendientes de los Tudor de María Tudor entonces todos los que apoyaban a los descendientes de María Tudor se organizaron como católicos para luchar para recobrar el poder pero en estas batallas que se llaman las guerras jacobitas donde la masonería era católica era pro católica resulta de que perdieron y ganó ganó la iglesia evangélica ganaron todos los grupos protestantes ganaron y por lo tanto la masonería dejó de ser pro católica y se volvió pro protestante con el derecho de interpretar libremente la sagrada escritura claro claro la misma forma de como el mundo evangélico entendía la interpretación libre de la sagrada escritura y como al mismo tiempo copiaron el modelo de combate contra la iglesia católica el modelo de combate que estaban usando los descendientes del rey los descendientes del rey octavo seguían combatiendo contra la iglesia y por lo tanto en sus documentos hablaban contra el credo por lo tanto la iglesia en 1738 sacó la primera encíclica contra los mazones y esa encíclica era un mandato para que los gobiernos cristianos los monarcas cristianos los católicos combatieron la muerte a los a los mazones entonces en el siglo 18 se sentió la mecha de la animosidad y del odio contra los católicos continuando la línea de los adversarios de los sudores que tenían sus propios problemas en Inglaterra se proyectó el continente entero se hizo se hizo planetario la pelea se hizo planetaria y era una cuestión local la mazonería cuando fue perseguida también aquí en España que fue cruento dicen que 4000 mazones murieron después de la guerra civil porque Franco no quiso que existiera la mazonería porque también hay antagonismo de parte de ciertos regímenes eso es interesante el fenómeno español voy a permitirme aclararlo porque hay un vacío histórico en el conocimiento colectivo hay un vacío el vacío es el siguiente el gobierno republicano fue un gobierno de juntas de juntas de gobierno que fueron 26 juntas de gobierno 26 juntas de gobierno durante 8 años una verdadera anarquía en términos chilenos cuando en Chile se hacen juntas de gobierno se considera que hay un peligro de anarquía entonces si yo gobierno un sistema republicano donde tengo 26 juntas de gobierno y en las 26 juntas de gobierno había mazones mazones aliados con socialistas comunistas y anarquistas esos eran todos unidos entonces evidentemente que el otro bando el que ganó la guerra civil va a considerar a todos los mazones como enemigos por ser aliados de socialistas comunistas y anarquistas que formaban estas 26 juntas de gobierno claro por eso es que también este lema de igualdad fraternidad y libertad que es el lema de la revolución francesa que enarbola digamos la masonería como por ejemplo O'Higgins Bolívar San Martín luchaban contra la hegemonía española por el hecho simplemente de luchar contra la tiranía monárquica contra la monarquía básicamente pero no derechamente contra la iglesia porque se entendía que la iglesia era un poder muy grande y era necesario digamos la realidad es que ni O'Higgins ni San Martín nunca compartieron frontalmente a la iglesia claro pero si uno mira la situación de lo que dice el derecho canónico porque la gente se interesa por el tema el derecho canónico no dice que los mazones están condenados dice que solamente son excomulgados los mazones que maquinan contra la iglesia solo los que maquinan los que conspiran no el mazón que no le interesa el combate contra la iglesia porque el fin de la mazonería no es combatir la iglesia pero en Italia pero en Italia y en algunos otros países han pensado que ese es el objetivo y no ese es el objetivo y como Fernando la igualdad fraternidad y libertad que es el lema básico de la mazonería ¿cómo lo vive un mazón por ejemplo hoy en el siglo XXI? ¿cómo se traduce en acciones? mire se traduce en que dentro de las logias hay hombres de izquierda moderada derecha moderada se evita la participación de grupos extremistas dentro de las logias porque la discordia sería muy grande por lo tanto los llamados grupos de centro o de izquierda moderada o derecha moderada están perfectamente representados en las logias ese es un aspecto el otro aspecto es que la mazonería siempre trata de hacer beneficencia trata de realizar acciones sociales de beneficencia en dos áreas fundamentales educación y salud pública educación y salud pública con los trabajos más importantes para mazonería ellos siempre se han estado dispuestos a aumentar la educación en todos los niveles a tener universidades colegios a padrinar colegios y a padrinar hospitales por ejemplo en Norteamérica hay muchos hospitales famosos que son hospitales apadrinados por grupos mazónicos por ejemplo y aquí en Chile hay varios colegios apadrinados por logias mazónicas colegios importantes entonces la educación es el foco donde se trabaja para lograr una especie de estado laico pero no un estado laico antirreligioso sino que solo un estado laico hay que decirlo con claridad porque la gente se toma las palabras y cree que una cosa significa la otra no que sea un estado laico no significa un estado anticlerical un estado laico no significa un estado ateo pero si existe el peligro de que algunos interpreten esas cosas y las lleven al extremo claro y cuál es la relación ahora aprovechando eso entre la masonería y muchos movimientos conspirativos o conspiranoicos que homologan este ojo con el triángulo clásico también de la masonería con bueno y clásico desde la antigüedad no es cierto porque está el ojo de rap por ejemplo pero ¿por qué lo vinculan con el tema de iluminatis y cosas así? ya eso conviene decir de que la masonería en tiempos de paz no es conspiradora en tiempos de paz en los mandamientos que se le dan a los maestros cuando uno es nombrado maestro y cuando uno entra a una logia se le dice que tiene que respetar las leyes del país y los gobiernos legítimos no puede ser una persona que le interese la revolución por la revolución tiene que ser tiene que ser un hombre un ciudadano honesto respetable decente una persona de vida pacífica una persona de vida servicial un buen ejemplo de ciudadano ciudadano libre de buenas costumbres se dice pero evidentemente en algunas ocasiones la masonería ha sido infiltrada por pensadores por gente que efectivamente quiere conspirar entonces ocasionalmente se ha producido más de alguna conspiración dentro de las logias pero no es el espíritu de la masonería el hacer conspiraciones pero disculpe que lo interrumpa hay masones genuinos que han hecho revoluciones el mismo O'Higgins San Martín y Bolívar pero son revoluciones que tienen un objetivo de libertad y de bien común que está planteado contra la tiranía digamos las revoluciones que se promueven dentro de la masonería supongamos que podamos decirlo así no se trata de algo enfocado en mantener sistemas tiránicos del gobierno porque hay diferencias de concepto entre dictaduras tiranías monarquías democracia hay que estudiar ciencias políticas para eso yo no acepto los conceptos usados hacia el lote la realidad es que la masonería puede promover de ciertos grupos masonicos no todos porque nunca hay bien apoyo 100% siempre hay conservadores dentro de las logias que hacen de equilibradores de opinión y por lo tanto no predominan necesariamente los llamados entre comillas revolucionarios pero si se lograra hacer un apoyo mazónico a una revolución esa revolución no puede ser en favor de ningún sistema tiránico totalitario está prohibido por principios de libertad digamos por la defensa de la libertad como valor como principio de la sociedad no se puede promover totalitarismo dentro de las logias o sea si la revolución se aplica será que será hecha en el sentido atomista en el sentido atomista de una rebelión contra un poder tiránico pero para establecer una situación que mejore aquello y que restablezca la libertad y la fraternidad claro y Fernando una de las cosas que diferencia y que es llamativo al ver una logia amazónica es el simbolismo el simbolismo esos suelos esos pisos con cuadrados blancos y negros esas columnas que imagino que tienen que ver con la Jaquini Boas de Salomón claro del templo de Salomón por supuesto el compás y la escuadra escuadra y compás por supuesto escuadra y compás básicamente primero son herramientas de construcción hay que recordar que escuadra y compás son herramientas que usan los constructores no puede haber ni un albañil ni un carpintero que 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 trabaje con escuadra y compás tiene que utilizar son herramientas del oficio pero se entiende en el sentido espiritual el lo en realidad para ir al fondo y demostrar la conexión espiritual del asunto se considera que el compás está asociado al cielo y la escuadra y la escuadra a la tierra por lo tanto unir escuadra y compás implica unir el cielo con la tierra oh que bueno por lo tanto equivale a una relación a una relación entre lo de arriba y lo de abajo que se establece en el momento de abrir la logia se abre la biblia y se abre y se abre el compás para indicar que está en contacto el cielo con la tierra por medio del verbo por medio del verbo de Dios y Fernando por eso se pone sobre la biblia que es la palabra se pone la escuadra y el compás cielo y tierra están unidos armónicamente está la letra G del gran arquitecto del universo en el centro y se pone sobre la biblia porque se trata de unir cielo tierra y palabra porque la mazonería dice que el verbo de Dios es el que creó todo la palabra de Dios creó todo y por lo tanto tiene que estar unido cielo, tierra y palabra y aquí vemos Fernando la pentalfa o la estrella de cinco puntas es importante eso por supuesto en el sentido general se dice que la estrella es la inteligencia humana es el símbolo de la inteligencia humana pero no solo es la inteligencia humana es la inteligencia divina la estrella cuando está al oriente y se le llama estrella flamígera esa estrella flamígera es la conciencia crística es la inteligencia infinita es una figura geométrica que nos habla del intelecto supremo de la mente suprema incluso de la conciencia crística individualmente es la inteligencia la inteligencia del hombre la inteligencia creadora la inteligencia creativa constructiva de los seres humanos pero esas dos estrellas la simple pentalfa ya tiene un sentido trascendente al mismo tiempo como indica un arquetipo del ser humano son anillos mazónicos famosos muy bonitos entonces la pentalfa tiene sentido pitagórico digamos que tanto en la biblia como en la doctrina pitagórica nos habla mucho de la estrella en la biblia se nos plantea desde el génesis ya desde el éxodo se nos habla de cierto simbolismo de las estrellas hay que olvidarse que los sueños de José en los sueños de José antes de irse a Egipto antes de que lo traicionaran los hermanos ya él tiene un sueño con el sol la luna y las estrellas y Jacob interpreta ese sueño porque él entendía el simbolismo y luego ya del éxodo hacia adelante algunos profetas empiezan a ver que se levanta la estrella de Israel y luego en el nuevo testamento se habla de la estrella de la mañana la estrella resplandeciente de la mañana que es Jesucristo sí entonces la estrella está en la sagrada escritura pero también está en la doctrina pitagórica como el símbolo asociado a Sirio a la estrella Sirio que era muy importante para los egipcios y para los pitagóricos entonces se produce una fusión de la doctrina bíblica con la doctrina pitagórica en la enseñanza amazónica y en la enseñanza amazónica Fernando también que usted citaba la cábala y que aquí vemos letras hebreas y el tetragramatón famoso ¿es una cábala judía judía tradicional de esa del siglo XIII o XII o es una cábala de Marcilio Ficino o Pico de la Mirandola una cábala cristiana? mire es una mezcla de todas ellas es una mezcla de todas ellas aunque el énfasis es una cábala cristiana una cábala cristiana pitagórica siempre se estudia se buscan fuentes judías para apoyar ciertos aspectos de la enseñanza si uno ve la enciclopedia de Mackey norteamericano que ya el cual conversé delante él muestra el árbol de la vida y los espirot muestra talismanes hebreos de distintos planetas se le dedica un cierto tiempo a la masonería a estudiar aspectos de cábala porque el documento de la sacruz voy a volver al origen al documento de la sacruz a la fama fraternitatis y a la confesión que son los dos primeros manifiestos de la sacruz a cruz que se usaron en Inglaterra para este tema ahí dice de que uno de los alumnos de cristian rosencruz era un cabalista otro era un matemático otro era un arquitecto observen observen los discípulos que tenía cristian rosencruz según la leyenda rosencruz tenía un discípulo cabalista un discípulo matemático y un discípulo y un discípulo arquitecto y se le ordena en el documento magistral de los rosacruces se ordena ampliar el edificio ampliar el edificio para recibir a hombres de distintos países que se integren en el edificio de los rosacruces y eso fue lo que catilló claro eso catilló a la intelectualidad de los británicos para lanzar adelante la idea de logias mazónicas operativas quitarles el aspecto operativo y convertirlo en una especie de iglesia esotérica una especie de fraternidad religiosa filosófica de amplio espectro claro y Fernando estos tres puntos mazónicos también clásicos que significan lo mismo que para el estudio sagrado de padre hijo espíritu santo de la santísima trinidad y todas las trilogías sagradas del mundo el tres es un número divino es un número de inspiración de las cualidades del creador el creador tiene atributos de sabiduría fuerza y belleza esos tres atributos del creador se reflejan en los tres puntos lo mismo en el delta luminoso el delta luminoso es el triángulo equilátero también es un triángulo divino y cuando tiene el ojo es más divino todavía porque es la santísima trinidad y el ojo de la providencia divina o el ojo omnisciente eso no tiene que ver con el movimiento político de los illuminati el ojo tiene que ver con un sentido religioso el ojo de Dios es el ojo que vigila en el fondo de la conciencia es el espíritu divino dentro del hombre que observa el quehacer el deambular de la persona por el mundo y que observa como testigos silenciosos dentro del alma el ojo de la conciencia interna es el ojo del gran arquitecto del universo dentro de cada hombre el ser humano es un templo y por dentro tiene ese ojo observando su propio deambular mental emocional y físico entonces no se trata aquí de la postura illuminati de los illuminati de Baviera sino que se trata del ojo espiritualmente concebido como la omnisciencia el atributo de la omnisciencia de la sabiduría de la omnisciencia divina y de la providencia divina que vela sobre todos los seres pero Fernando muchas veces las simbologías de las distintas escuelas se vuelven no solo obsoletas sino vanas como por ejemplo pasa con la misa católica donde mucha gente va pero realmente no aprecia esos símbolos se acostumbra así pasa como hace la masonería para mantener viva su simbología y que produzca un efecto realmente en la psique de la gente mire la idea al trabajar por grados por departamentos al trabajar por departamentos evolutivos se le da un tiempo a cada grado es una escuela como escuela se entiende de que la persona pasa por un sistema de méritos de apreciación de méritos adquiridos méritos y conocimientos adquiridos digamos que la masonería trabaja en la línea de la meritocracia a algún grado trabaja como meritocracia entonces la meritocracia tiene un estímulo es un estímulo para que la gente crezca se le ofrece un mandil un mandil diferente digamos un mandil de color diferente con un simbolismo particular de cada grado entonces así como a los niños pequeños se les da una estrellita en las escuelas de antes les da una estrellita para decirles que se había portado bien se les da una buena nota bueno la masonería usa estímulos de aprobación y de reprobación mediante su sistema de trabajo mediante el sistema de grados mandiles reconocimientos públicos y privados de méritos la masonería trabaja sobre una meritocracia intelectual y moral entonces hay encargados igual que en los grupos digamos de las escuelas monásticas en que hay un maestro de novicios para que a alguien le haga molestar lo que yo voy a decir así como en las instituciones monásticas católicas hay maestros de novicios y hay un abad y hay un abad y un prior para regular disciplina y para administrar y para enseñar dentro de los monasterios también la masonería tiene maestros de novicios también tiene vigilantes observadores tiene tiene funcionarios dentro de las logias que se encargan de tutelar el comportamiento y el progreso de cada miembro claro entonces si la persona cumple con los requisitos de un aumento de grado se le da el aumento de grado pero si la persona no cumple con los requisitos no se le da el aumento de grado y se atrasa el ascenso y si comete faltas muy graves se le expulsa de la orden simplemente se le borra y Fernando ¿cómo hace la logia o la organización mazónica para más allá de estos símbolos entrar en lo que sería supra intelectual es decir ¿tiene algún tipo de meditación de práctica meditativa de técnicas en esa dirección o es solamente el trabajo ritual? todos los trabajos empiezan con un momento de meditación todo el trabajo de logia parte con algunos minutos de meditación ya sea afuera del templo y adentro del templo hay que prepararse para entrar al templo en una actitud mental adecuada y por lo tanto se hacen respiraciones y algunos cantos de algunos mantras para vibrar armónicamente antes de entrar al templo y adentro del templo también se dedican algunos minutos de meditación y se hace una especie de voto de silencio nadie habla dentro de logia libremente si el venerable maestro o el vigilante de su columna no lo autoriza no existe uso libre de la palabra adentro de logia todo debe pedirse permiso para poder hablar no es un no es un gallinero es un gallinero ordenado y las personas participan con orden y con orden jerárquico entonces todos pueden hablar pero con orden con de forma inteligente cuidando muy bien lo que dicen porque después todos van a poder comentar lo que dice y profundizar o dar su opinión en cambio si uno está fuera del templo claro puede actuar y tomar la palabra con mayor libertad pero el trabajo mazónico es muy disciplinado es un trabajo ceremonial la mazoneidad trabaja en base a estudios y ceremonias la gente estudia presenta trabajos filosóficos trabajos éticos trabajos religiosos teológicos metafísicos esotéricos le podemos llamar puede se llama especulativo a eso y también se hacen trabajos ceremoniales Fernando no sé si le han hecho notar antes pero llama mucho la atención cuando uno ve el mandil amazónico que vemos aquí en pantalla que se parece muchísimo al símbolo de Gmail de los correos claro que sí así me han dicho algunas personas pero afortunadamente es más antiguo es más antiguo que el símbolo de Gmail del correo electrónico pero digo Fernando será que los creadores del Gmail son masones no, no no creo en absoluto eso simplemente buscaron cómo simbolizar la letra M pero no hay ninguna relación causal directa sobre eso es casualidad la masonería estos mandiles ya tienen 300 400 años esos modelos de mandil ese modelo de mandil rojo eso corresponde al rito escocés ya del año 1730 o sea hace 290 años ya se usaban esos mandiles mandiles azules y rojos o celestes del rito York por ejemplo ese es un celeste rito York el rojo el rito escocés el azul el rito francés cada rito tiene un color de mandil un poco diferente a otro eso que se está mostrando en pantalla es un mandil del rito York el rito del real arco del real arco británico cuando habla Fernando es difícil de identificar cuando habla de distintos niveles que hay que ir recorriendo me gustaría que los detalle ahora y también quería preguntarle esto significa entonces este periodo tan largo de avance paulatino que si yo que estoy rozando los 50 entro en una logia amazónica ahora mismo estoy perdido porque no voy a poder avanzar mucho porque va muy lento todo y mi edad ya no da para eso tengo que entrar desde muy joven mire en cuanto a los requisitos de ingreso se puede entrar a cualquier edad teniendo más de 18 años una persona puede entrar a los 50 años puede entrar a los 18 puede entrar a los 21 puede entrar a los 30 puede entrar a los 60 años hay gente que ingresa a los 70 porque depende de quien lo invitó y a que edad de su vida lo invitaron porque se entra solo por invitación no se entra por una postulación tipo universitario sino que se le invita ahora si la persona postula por internet porque hay diferentes grandes lojas que tienen postulación por internet bueno esa postulación por internet solamente permite guardar una nómina una nómina de postulante pero a esas personas se las entrevista se las entrevista presencial de modo presencial y los maestros entrevistadores rinden un informe rinden un informe a su venerable maestro y a su logia de las impresiones y de las opiniones y de la personalidad que fue entrevistada y a veces se hace más de una entrevista se pueden hacer dos tres entrevistas para conocer bien a la persona antes de recibirla dentro de la logia bien y fernando usted que es una persona muy capacitada que es profesor de filosofía de religión autor de muchos libros muchos de los cuales están disponibles en internet que luego mostraremos su función dentro de la logia es volcar todo este conocimiento continuamente usted forma gente ahí claro desde que uno es maestro desde uno que es maestro uno tiene que ser instructor lo normal es que todo maestro tiene derecho a instruir algunos escogen no instruir trabajan en algunos cargos secundarios dentro de las logias pero la gente que está más preparada tiene el deber y el derecho de instruir y la jerarquía de grados capitulares los grados capitulares se entienden del 4 al 33 suponiendo que hablemos de ese rito escocés antiguo aceptado porque hay otras órdenes que tienen 7 grados otras órdenes tienen 90 grados todos los grados que están por encima del tercer grado son grados docentes son grados docentes es decir son para profundizar los conocimientos de maestro de manera que los mejores individuos tienen los más altos grados y tienen la docencia tienen a su cargo la docencia ¿cómo se hace? o sea no solo es una meritocracia sino que es hay una jerarquía docente que se hace cargo de la dirección administración y la enseñanza dentro de los órdenes pero digo ¿cómo se hace para dentro de esa docencia que no haya choque de ideas digamos en el sentido que por ejemplo yo sé que a usted le gusta mucho Yogananda y usted dice bueno voy a enseñar Yogananda y viene otro y dice no pero a mí Yogananda no me gusta tanto ¿cómo hacen dentro de la logia para que no choquen esas ideas? bueno los trabajos se preparan con anticipación y se hace un plan de trabajo un plan de trabajo y se le dice a la persona mira hoy día tú presentas o por ejemplo una semana más vamos a hacer una bienal en esa bienal vamos a hacer un estudio comparativo entre disciplinas yógicas y disciplinas amazónicas vamos a hacer estudios de yoga y filosofía y filosofía amazónica vamos a hacer un estudio comparativo entonces vamos a llegar a esa asamblea y se van a hablar de los chakras se van a hablar de kundalini se van a hablar de la conciencia de la superconciencia y vamos a comparar toda esa filosofía oriental con la doctrina amazónica y los grados más altos ah que bueno y Fernando no es un compartimento estanco sino que se trata de que todas las filosofías espiritualistas del mundo se comparan y se utilizan como temas de trabajo en logia claro Fernando quería preguntarle esto mucha gente estará viendo esta entrevista o la verá luego y dirá bueno yo no soy mazón y tampoco tengo pensado entrar en una logia amazónica pero por ejemplo esto que está contando Fernando me resulta super interesante usted también digamos da enseñanza de forma online porque usted reside en Chile para gente de todo el mundo fuera de lo mazónico o hay que ser mazón para aprender con usted no yo tengo dos clases de alumnos yo tengo alumnos particulares en realidad yo tengo tres tipos de alumnos alumnos dentro de logia ese uno un tipo de grupo grupos dentro de logia que son oficialmente mazones otros que son alumnos personales miembros que forman el círculo atanasio y otros alumnos particulares que yo les hago clases en forma presencial o a distancia como alumnos particulares por un periodo de tres meses supongamos bien entonces yo tengo alumnos que son alumnos míos 20 años yo tengo alumnos de 20 años como miembros del círculo atanasio y otros alumnos de mazonería a parte y además tengo alumnos particulares por periodos de tres meses o cuatro meses o seis meses bueno hablando entonces de los particulares que serían la mayoría ¿de qué temas podrían aprender con usted? o sea ¿cuáles serían los temas que podrían recurrir con usted? yo trabajo mucho con cábala digamos con la parte cábala y trabajo el curso de tarot y reiki yo enseño reiki enseño tarot y enseño cábala por sistemas presencial o a distancia ¿y son de larga duración cada uno de estos cursos? generalmente un curso de tarot puede durar dos meses por ejemplo dos o tres meses puede durar un buen curso de tarot tres meses puede durar un curso de reiki también puede durar lo mismo un curso de reiki pero un curso de cábala si es introducción a la cábala puede ser dos meses pero si es cábala en profundidad aplicada a ceremonias mágicas tipo golden dawn por ejemplo eso requiere de un año un año de estudio de cábala no puede hacerse en corto tiempo y digamos Fernando ¿se requiere una preparación previa o por ejemplo tarot o cábala ¿hace falta estar empapado en el tema o usted empieza desde cero? no puede ser una persona que ha leído poco sobre el tema porque yo le voy a aconsejar algunos libros para que lea y le voy a guiar con pizarrón le voy a guiar para que aprenda un mínimo de hebreo yo tengo la biblia en hebreo aquí en mi digamos en esta zona ahí tengo la biblia en hebreo y en griego entonces yo manejo la lengua griega y la lengua hebrea no soy una persona que trabaja sobre un libro de cábala sino que yo voy directo al texto el texto dice tal cosa y de ahí partimos la mayoría de las personas se apoyan mucho en el Zohar se apoyan mucho en la opinión de algunos cabalistas famosos pero yo no soy así yo prefiero ir a los textos escritos a los textos escritos y enseñar cábala desde ahí y hacer las conexiones con los libros clásicos por supuesto pero el texto es esencial es un error de la cábala moderna es un error alejarlo de los textos es la forma irregular yo justo irregular la forma que se enseña hoy día el cábala y Fernando esto lo hace a través de Zoom por ejemplo si yo he trabajado con Zoom pues llevo un año trabajando con Zoom por la pandemia que me obliga a eso por lo tanto es cosa de que se comuniquen conmigo por mes y conversemos sobre posibilidades de tomar algún curso conmigo por aquí por ejemplo podría ser a través del messenger de este perfil el messenger de Facebook ese es el que yo utilizo ordinariamente porque yo no uso celular con sistema de WhatsApp no uso WhatsApp por lo tanto el messenger es mi forma normal de comunicarme bien entonces cualquier persona interesada en participar de un curso con Fernando Laredo Carter que es un manantial de sabiduría por donde se lo mire o sea es valiosísimo hacer uno de estos cursos puede escribirle por aquí simplemente escribiendo al messenger de Facebook y él contestará y establecerán un supongo un día un horario un horario claro un horario de comunicación porque hay que organizar en el tiempo las cosas claro y además Fernando dentro de de estas páginas como por ejemplo Redditor que podemos encontrar de su bibliografía bueno el problema como la limitación cultural yo escribo he escribido en esas páginas porque se necesita ampliar los horizontes culturales de las personas en el día en el día de hoy la cultura religiosa y filosófica es muy pobre por lo tanto yo procuro activar la comprensión el entendimiento el estudio y una visión crítica del esoterismo mediocre en que estamos en la nueva era la nueva era puede ser un movimiento muy variado multiforme pero va unido a un populismo y a una mediocridad terrible y por lo tanto también me interesa elevar la calidad del estudio esoterico por eso publico esos artículos en Redditor pero hace ya un par de años que no publico cosas nuevas en Redditor bueno pero hay ya Fernando aquí hay de todo hay como 110 artículos hay como 110 artículos míos allí por otro lado son muy útiles para poner al día a la persona claro que sí claro que sí y son largos uno le da aquí y el artículo se abre se despliega y ahí tiene todo para aprenderlo por otro lado equivale a unas dos páginas equivale a un paper equivale al paper de dos páginas claro que se usa comúnmente para enseñar algún tema en distintas revistas de órganos de publicación académica muy bien y aquí en monografías.com qué es lo que podemos encontrar además de este fantástico libro que es el que usted usa en las logias mazónicas de masonería un clon de los rosacluces del siglo XVII ¿qué otra cosa encontramos? una historia esotérica de Chile una historia esotérica de Chile que es un estudio hasta el año 2010 desde que Chile fue descubierto por los españoles por Pedro de Valdivia o por Diego Alamagro mejor dicho hasta hasta el año 2010 es una interpretación esotérica de la historia de Chile es un documento de 323 327 páginas donde explico la historia de Chile en perspectiva esotérica cosa que nunca ha sido hecha en la amplitud y en la profundidad en que yo lo hago porque voy uniendo corrientes filosóficas políticas y religiosas y esotéricas del mundo entero conectadas con la historia de Chile claro y con videntes y con testimonios de videntes y hombres con poderes paranormales santos iluminados que han nacido en la tierra chilena bien bien ¿qué otra cosa encontramos aquí? cosas sobre tarot una interpretación bíblica del tarot por ejemplo un estudio teológico bíblico del tarot también es posible encontrar en el sistema de monografía pero ahí ese libro está la mitad no más publicado yo tengo el pdf completo ahí eso lo mando privadamente me lo cancelan privadamente tengo un estudio sobre cámaras para masones y cristianos que eso lo vendo privadamente solamente y así hay muchos estudios tengo he publicado como siete libros aproximadamente bien para aclarar para aclarar porque acaba de citar fernando esto del libro de tarot que lo vende privadamente yo lo tengo doy fe que están muy muy bien hay algunos pdf que no son estos que están aquí aquí son otros escritos bueno él tiene algunos que si uno se comunica directamente con él más allá de hacer un curso uno puede encargarle este pdf este libro y tenerlo a su disposición así es así es bien bien entonces aquí tenemos un montón de artículos más o sea hay para para empaparse de lo que es fernando para poder sobre Howard sobre Howard la escuela de magia británica también también aquí Harry Potter si es un tema que habíamos quedado no habíamos hablado alguna vez de lo de Harry Potter pero no muy a fondo hace tres años si también también está aquí en bueno está en linkedin fernando está por todas partes en realidad lo podemos encontrar y bueno y esto es reeditor otra vez así que bueno ya saben reeditor para encontrar artículos pueden ver también aquí en monografías otros artículos más y este libro completo de masonería que es el tema que hemos tratado hoy pueden escribirle para comprar algunos de sus libros puntuales le pueden preguntar cuáles tiene y él les cuenta y también si quieren hacer un curso con él que es muy muy recomendable ahí tienen el contacto a través de de facebook para hacerlo bueno fernando muy bien hemos conversado alto tiempo 70 minutos si y muy bien y muy bien a mí me ha gustado mucho volver a encontrarme con usted porque yo lo digo siempre usted no sé cómo sabe tantas cosas pero la verdad que sabe de todo y minuciosamente que es muy difícil retener tantas fechas tantos nombres tantas correlaciones usted no es que se centra no sé en el siglo primero no no usted sabe desde el principio hasta el final sabe todo así que valiosísima su presencia bueno estamos despidiéndonos al parecer ya estaríamos terminando muy bien vi que quedó en silencio en un humilde silencio para no para no responder a eso que le dije pero bueno se lo digo de corazón porque realmente me parece que es verdad que su conocimiento es muy vasto y recomiendo aprovecharlo en forma de estos cursos porque vale la pena vale la pena dedicar una vida a aprender así que le agradezco mucho nos encontramos en la siguiente ocasión saludos a todos y a ti mismo Pablo que estés muy bien muchísimas gracias quédese ahí un segundo más que ya nos despedimos hacemos la radio que te gusta Radio Unión 107.9